Y fue dividido, primer tiempo que lo jugamos muy bien merecíamos hacer más de 3-4 goles, tuvimos muchas situaciones pero el segundo realmente nos pasaron por arriba los primeros 20 minutos creo que después del penal como que un poco pudimos emparejar algo pero hasta ese momento nos estaban llevando por delante, no le encontrábamos la vuelta cambió el estilo, el equipo y nos superó y bueno, a pesar del partido que nos vamos con nosotros, ganamos por ahí si uno entra a hacer el resumen del segundo tiempo por ahí lo puede haber empatado tranquilamente defensores, pero más allá de eso creo que igual somos justos porque tuvimos muchas chances también de gol en el segundo para poder también liquidarlo Es importante la victoria conseguida Sí, sí, obvio, sí, ganar siempre es importante pero no hay nada definitivo veo que el nivel es igual, es muy parecido, no hay ninguna gran diferencia así que va a ser muy duro allá también ¿Cómo se le tienen que jugar allá a ustedes? Igual no vamos a salir, nosotros no podemos especular hoy la especulación fue producto porque nos superan entonces hacemos el retroceso pero intentaremos salir a jugar ¿Qué opinión te merece? ¿Quién te gustó del equipo de Villa Dolores? Al final nos desequilibraron mucho por la derecha el muchacho de Real por derecha, la verdad que fue el que nos complicó toda la tarde Felicitaciones por lo conseguido y nos vemos el fin de semana Bueno, muchísimas gracias Franco, háblame un poquito de este resultado aquí en Villa Dolores que sin lugar a dudas nos los convenció mucho No, sí, creo que fueron dos partidos distintos el primer tiempo creo que fue totalmente la para entramos totalmente todos míos creo que un equipo con mucho ritmo, bien físicamente pero el segundo tiempo creo que Defensores entró un poco con más ganas, con más fuerza, con un poquito más de fútbol y creo que poco a poco lo llegamos a lograr contra el arco de ellos pero bueno, no se dio, pero creo que el 2 a 1 me parece que es un resultado, si bien no nos conviene nuestro pero tampoco es imposible darlo vuelta Si convertían el penal y que lograban la igualdad ¿Hubiera, podría haber sido victoria? Sí, creo que si convertimos el penal el partido cambió totalmente porque Defensores lo estábamos llevando totalmente contra el arco de ellos pero el partido iba a cambiar La para quedó después del gol tan temprano nuestro creo que un poco medio choqueado por eso pero bueno, los partidos son así se hacen los goles, hay que ganarlos y hay que esperar la revancha la próxima vez ¿Hay que ir, por supuesto, a atacarlos desde un comienzo el próximo fin de semana? Sí, seguro, creo que vimos en el segundo tiempo cuando lo atacamos, creo que la defensa de ellos me parece que no fue tan sólida como al principio porque me parece que en el principio nos careció mucho el fútbol pero bueno, como te dije recién creo que es un partido difícil pero no es imposible para darlo vuelta ¿Esperaban esto del rival? Ya habíamos jugado, el pasado me tocó jugarlo sabemos que es muy buena equipo la para allá en el canchillo también se hacen fuerte es una cancha toda sembrada con mucho pasto seguramente lo va a beneficiar a ellos pero bueno, hay que estar preparado para esto ¡Gracias!